Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Baja la mano, baja la mano, baja la mano. En el nombre del Señor Jesús, tiene que salir, tiene que salir Satanás, tiene que... Baja la mano, baja, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, manda fuego, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quémalo al diablo, sal demonio. Salga, brujería y chisilla, cae por ti y salga, salga, cae por ti y salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, Señor Jesús, libera a esta mujer, libera a esta mujer. Sal demonio, sal demonio, cae por ti y salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades de violencia, van saliendo los espíritus demonios, gritando, gritando, salga. Quémalo a Jesús, quémalo a Jesús, trae esa mujer. Oye, entre los demonios, gritando aquí. Sal demonio, grita más Satanás. Sal demonio, cierre la boca, diablo, inmudece en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Hoy día, miércoles oyentes, 30 de junio, los demonios están saliendo aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha. Arroja a la brujería, bota a la brujería, a otra mujer allá, otra mujer, otra mujer. Oiga, Satanás, estás derrotado, estás derrotado, Satanás, estás por tierra. Está derrotado, Satanás. Calle por tierra. Diablo, tú estás derrotado. Sal de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Calle por tierra el diablo. Oye, demonio, sal de esa mujer. Calle por tierra. Calle por tierra en el nombre de Jesús. Quémalo, Jesús, quémalo, Jesús, quémalo, quémalo al diablo. Espíritu demonio, salga ahora, salga, ahora, salga. Agite ese cuerpo, sal demonio. Brujería, le he hecho brujería. Sal demonio, no te he preguntado nada, ¿quién eres tú, salga? Otra mujer allá, oyente. Sal, cae por tierra. Está quemando. Pasa para allá, pasa para acá. Está quemando. Está quemando. Baja la mano. No puedo más, está quemando. Baja la mano, Satanás. Quémalo a Jesús. Otra mujer, oyente. Dios lo dice que no puedes, sal demonio. Oye, oyentes, miércoles 30 de agosto. Los demonios salen y están. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Levanta, levanta, levanta. Colaboradora, levanta. Briste, Dios, de demonios oyentes en la iglesia Pente, gusta la cosecha. Sal demonio, sal ahora. Señor, ¿cuánto problema? ¿Vas a tener problema? Sal demonio, sal ahora. Suelta esa mujer, demonio, suéltala. Suelta, demonio, esta mujer que la estás engañando con el pantalón. Jesús la está libertando. Esa es mi cuerpo. Sal demonio, sal demonio, sal. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Sal demonio, sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor, libera, Señor. Quémalo al diablo, quémalo al diablo. Aleluya, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo. Van saliendo los demonios, van saliendo. Los espíritus malignos. Otra mujer por ahí. Otra mujer, el diablo, ya te sale gritando, se esperan. ¿Quién eres tú? Sí. ¿Qué quieres hacer con esta mujer? ¿Qué te está pasando ahorita? Está quemando. ¿Quién te está quemando? ¡El Señor Jesús! ¡El Señor Jesús! ¿Quién está aquí en la iglesia? ¿Vende a gustar la cosecha? ¡El Dios! ¡Dios! ¿Y los ídolos de quiénes son? ¡Eso es mío! ¿Quién eres tú? ¡El diablo! ¿Te gustó la palabra de Dios? ¡No! Al diablo oyente no le gusta la palabra de Dios, pero ahí está el diablo hablando. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Sal, demonio, cae por tierra! ¡Sal, demonio, cae por tierra, va por tierra! ¡Sal, demonio! ¡Eh, dice el diablo! ¡Estoy quemándome! ¿Y quién eres tú? ¡No puedo pasar el diablo! ¿Y quién eres tú? ¡El diablo! ¡Yo me estoy quemando! ¿Y quién está aquí en la iglesia? ¡Pende a gustar la cosecha! ¡Oh, Cristo! ¡Yo me estoy quemándome! ¡Yo no puedo más estar aquí! ¡Sal de esta mujer! ¡Sal de esta mujer! ¡Ya lo voy a dejar! ¡Vete al infierno! ¡Vale! ¡Sal, demonio! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo, demonios! ¡Nace enfermedad y violencia! ¡Desaparezcan en el nombre de Jesús! ¡Sal! 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 ¡Sal, demonio! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Deja de mover la mano! ¡Deja de mover la mano! ¡Brujo, deja de mover la mano! ¡Qué terrible! ¡Se da cuenta! ¡Es el Evangelio que Cristo manda predicar! ¡Con señales! ¡Estas señales se irán a los que crean! ¡Ahí está las señales oyentes! ¡Para que nadie te engañe con huecas filosofías! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor, Jesús! ¡Sal, demonio! ¡Salga! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Ponle la mano a esa mujer! ¡Ve, ponle la mano a esa mujer! ¡Esa manténgala ahí! ¡Ya está liberado! ¡Está bien el demonio! ¡Vamos a orar para que se levante! ¡Vamos a orar! ¡Levanta tu mano para Dios! ¡Cía tus ojos! ¡Diga, quema Jesús! ¡Quémalo Jesús! ¡Quémalo al diablo! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Aplausos para el Señor!